Otra información, una familia enlutada, fallecimiento de un hombre de 55 años de edad después de un violento choque frontal entre una motocicleta y una camioneta Hyundai Tucson. El fallecido es identificado como César Alcides de los Ángeles Moraes Sánchez, como dije, de 55 años de edad. El accidente se produjo sobre la calle La Lomita y Séptima del barrio Rincón de Ñembre. Hay que indicar que, según el informe policial, y pudo declarar en este caso el conductor de la camioneta, Mario Eduardo León Acosta, de 38 años, dijo que él realizó un adelantamiento indebido. Y, lógicamente, al realizar el adelantamiento, ingresó al lado, en el carril de la motocicleta y allí se produjo el impacto frontal, el choque de frente muy fuerte fue el impacto. Bomberos voluntarios llegaron al lugar para realizar tareas de reanimación, pero ya sin éxito alguno. Se nota que la camioneta quedó precisamente hacia el carril de la motocicleta. Eso se puede comprobar fácilmente porque ya no se movió del lugar. Pero hay que indicar que al conductor de la camioneta, Mario Eduardo León Acosta, de 38 años, se le iba a practicar alcotés. Se negó. Y al negarse, entonces el Ministerio Público dijo, bueno, extraigarle la sangre para que se sepa si estuvo manejando alcoholizado o no. Porque, de hecho, que ya hay una persona fallecida, él está detenido y es agravante el hecho de manejar alcoholizado, ¿verdad? Es agravante. Ya no le quita el hecho en sí del accidente en sí, ¿verdad? Del fallecimiento de esta persona. Claro, puede cambiar radicalmente la calificación del hecho también, ¿verdad? La calificación, nada más, exactamente. Si ya está alcoholizado, cambia. Sí, alcoholizado es agravante. Exposición al peligro en el tránsito. Este se califica eso, ¿verdad? Manejar alcoholizado. Se está exponiendo, ¿verdad? Vayamos a escuchar a la jefa de la Comisaría 55 Central de Ñebreg, Liliana Morlas Gamarra. El conductor de esta Hyundai Tucson realizó aparentemente un adelantamiento. Y entonces vino a vestir frontalmente por la motocicleta que venía en sentido contrario. ¿Tenía casco el conductor de bicicleta? No. ¿Iba solo el... Solo, estaba solo y según el conductor de la camioneta estaba sin las luces. Pero muy fuerte el impacto por lo que se nota en ambos vehículos. Sí, muy fuerte. En ambos vehículos. Ahora mismo se le va a trasladar al señor a la caminera para el Cotes. ¿Habría falleció al instante de esta persona? Sí, cuando vinieron la gente de bomberos para la reanimación, él ya estaba sin signos de vida. Eso es lo que comentan ellos. ¿Dónde presentaba más heridas? Casi en todo el cuerpo, según la médico forense. ¿El impacto entonces? Muy fuerte el impacto. ¿El conductor de la camioneta dijo que no lo vio? Sí, que no lo vio. Solamente él sintió ya el impacto contra su vehículo. ¿El conductor del vehículo venía solo? Sí, estaba solo. Estaba solo. ¿Una persona joven? 37 años. Ajá. Ya tienen.